Oye mi hermano, ¿tu viste como quedo ese juego? Papi a mi no me pregunto si no se ve eso Se fue para el pitcher, lanzamiento Le da para el campeón, la bola se va, se va, se va Industriales campeón Se que la pelota a ti te vuelve lombo Cuando salen industriales con la radio copo Se que la pelota a ti te vuelve lombo Cuando salen industriales con la radio copo Yo se que a ti te gusta la pelota Yo se que a ti te gusta la pelota Yo se que a ti te gusta la pelota Yo se que a ti te gusta la pelota La serie comenzó y tu mensaje agarran otro Que tiene industriales con la C.O.C.O. Dale el ruge león, pa' que te respete No me pon mentira, no me pon mentira Pepeca sube el volumen pa' que tú escuche esto Mayeta la sacó por arriba del techo El Camilo sorprendió al que quiso ser ladrón Y la bala también dio tremendo horror Sé que la pelota a ti te vuelve lombo Ma' cuando salen industriales con la radio copo Yo sé que la pelota a ti te vuelve loco, pa' cuando salen tu te alejo de radio. Yo sé que a ti te gusta la pelota, yo sé que a ti te gusta la pelota, yo sé que a ti te gusta la pelota, yo sé que a ti te gusta la pelota. Yo sé que te gustaba escuchar al titorero cuando él siempre decía, loca azul es lo primero. Mira Framontier, ya poncho a diez, mira Rudy Reyes, te echó una pared. ¿Cómo está Libán dando con la correa? Y dice de paine, arre con la que barre. Y dice un queye, que nadie es como él, y los chirinos andan igualitos. Sé que la pelota a ti te vuelve loco, pa' cuando salen tu te alejo de radio. Sé que la pelota a ti te vuelve loco, pa' cuando salen tu te alejo de radio. Yo sé que a ti te gusta la pelota, yo sé que a ti te gusta la pelota, yo sé que a ti te gusta la pelota, yo sé que a ti te gusta la pelota. Yo tranquilo y tú nervioso, cuando juegas industriales mira como yo soy. Yo tranquilo y tú nervioso, cuando juegas industriales mira como yo soy. Ay papá, salte aquí, salte aquí, salte aquí, como bandas industriales arrasando por ahí. Ay papá, salte aquí, como bandas industriales arrasando por ahí. Míralo, los campeones, como él sigue a industriales por la COCO Míralo, como él sigue a industriales por la COCO Me dice Juan Padilla que yo no tenga duda Que industriales son los mejores de Cuba Preventa por Skull y Lázaro Vargas Que no se te olvide, revicente al rap También estás hermano Olivares con Javier Y a Don Skull te la puso como Y para que contarte que Lázaro Vargas Que con su lanzamiento a él no le va a tomar Dale león, ruge, que tú eres el mejor Y se escucha por la COCO y tú te haces campeón Dale león, ruge, que tú eres el mejor Y se escucha por la COCO y tú te haces campeón Dale león, ruge, dale león, ruge Dale león, ruge, pa' que te respetes Dale león, ruge, dale león, ruge, dale león, ruge, pa' que te respetes Dale Leo, ruge, tale Leo, ruge pa' que te respetes Dale Leo, ruge, tale Leo, ruge pa' que te respetes Tomario